De acuerdo a un documento al que tuvo acceso Bío Bío Televisión, escrito de puño y letra de la exautoridad comunal, fue la pérdida de confianza en su abogado Francisco García lo que detonó la revocación y por eso la solicitud para que el defensor regional del Bío Bío Osvaldo Pizarro asumiera su caso. El juzgado de garantía de Cañete, tras analizar el escrito, lo derivó al defensor jefe Pedro Aguilera, quien explicó que los nombramientos los hace el organismo y en esa línea se dejó a cargo de la defensa de Juan Carlos Reinao, dijo a la defensora de pueblos originarios Angélica Buenuil. Recibió por parte del juzgado de garantía de esta ciudad la designación de la causa de Juan Carlos Reinao Marinao, tras haber renunciado a su defensa particular. Su caso lo asumirá la defensora Angélica Buenuil, quien forma parte del equipo de defensa especializada en pueblos originarios y conoció inicialmente esta causa. La decisión de quien asume un determinado caso es resorte del defensor local jefe de cada zona y en este caso además fue respaldada por el defensor regional. El exalcalde de Reinao se encuentra actualmente privado de libertad desde el 12 de noviembre pasado, tras ser formalizado por los delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto respecto de una media docena de mujeres, siendo justamente esta situación lo que obligó a Reinao a dejar el cargo. En la causa es creyente el abogado José Francisco Rodríguez, quien sostuvo que no influirá en la investigación si la defensa es particular o pública, considerando las pruebas que tiene la Fiscalía dijo contra el imputado. En cuanto a la influencia que podría tener que se nombre un abogado público o privado, creemos que no es mucha. La prueba que mantiene esta parte creyente junto con el Ministerio Público es tan contundente que ni aunque contrate al mejor abogado del mundo va a poder liberarse de las penas que pesan sobre él por los delitos que cometió. Juan Carlos Reinao, siendo aún alcalde, fue formalizado el 3 de noviembre pasado compareciendo a la audiencia de manera telemática, lo que le permitió evadir durante 10 días la prisión preventiva decretada, entregándose finalmente e ingresando a la cárcel de Traigén.